En el marco de la Operación Caribe, en el municipio de Aguachica, se logra la captura de 12 personas, 7 de ellas por orden judicial y 5 en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o portes de pacientes. La seccional de investigación criminal, en conjunto con la inteligencia policial y el grupo de operaciones especiales, GOES, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la desarticulación del grupo delincuencial El Combo de John, encargado de dinamizar las actividades de narcomenudeo en zona urbana de esta municipalidad. Dentro de los capturados se encuentra alias John y alias La Negra, quienes eran los encargados del acopio y distribución de los estupefacientes. Gracias a la información de la ciudadanía, se pudo establecer que esta estructura delincuencial, al parecer, estaría vinculada a dos casos de homicidio en hechos presentados en meses de mayo y junio del año en curso. En el operativo, se logró la incautación de un revólver calibre .38, 7 teléfonos móviles, 438 dosis de base de coca, 1,567 gramos de marihuana, 31 gramos de cocaína y 2 motocicletas. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.